Es muy grande el desafío en el año 2010, cuando a través de la ley de descentralización se creaban lo que eran los entonces municipios, y en ese caso el municipio de Quebracho. Estaba establecido para los próximos cinco años desde aquel momento la gestión que cada uno iba a llevar adelante. Y en ese sentido, desde el municipio de Quebracho, a través de sondeo que se hicieron de los vecinos, se pudo resaltar determinadas cosas que en nuestra localidad hacían falta, ya sea en la parte social, cultural y deportiva. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que no necesitamos acercarnos a pedir, sino que se ofrecía desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que en definitiva terminó siendo el Plan Realizar 2011. El mismo consistía justamente en propuestas que debían elevar los vecinos de la jurisdicción del municipio, y esas a través de una selección iban a ser votadas por los mismos ciudadanos del municipio. En ese entonces fue que esta propuesta, que hoy estamos inaugurando por amplia mayoría, fue apoyada por los vecinos de Quebracho y del municipio. Señor Ministro, desde el municipio, desde el Consejo Municipal, nosotros lo que queremos hacer es un tremendo reconocimiento al ofrecimiento desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al equipo de gestión encabezado por el maestro Andrés Tomasina, por Ernesto César, por la arquitecta Carla Céseroff, por la arquitecta Gabriela Ojeda, y otros tantos funcionarios desde el Ministerio que nos apoyaron y en forma constante tuvieron evacuando lo que era justamente aquellos pormenores de la construcción de la obra. Un reconocimiento muy importante también al arquitecta nuestra, de la Intendencia Departamental de Paisandú, la arquitecta Mónica Ferrare, que fue en definitiva quien elaboró este proyecto. El tremendo desafío justamente de la construcción de este complejo. Y como alcalde no hizo otra cosa que conversar con los funcionarios del municipio de Quebracho, establecerle el desafío de lo que era la construcción de esta enorme obra que para nosotros no es algo común, consultándolos si se animaban, e inmediatamente fue un sí enorme. Lo que queremos hoy resaltar especialmente y con énfasis es que todo este complejo ha sido construido con mano de obra municipal del municipio de Quebracho, con ayuda de funcionarios de Terma de Guavillú y con ayuda de los funcionarios del Departamento de Obras de la Intendencia Departamental de Paisandú, los funcionarios de alumbrado público. Y los funcionarios del municipio de Quebracho, en algún momento, como yo les he dicho, eran cuatro los que trabajaban en esta obra. En algún momento eran más, porque acá trabajaron hasta mecánicos del taller mecánico nuestro, funcionarios de servicio, funcionarios de obra, y todos los funcionarios, choferes. Hoy están por acá, la verdad que les pido de nuevo un fuerte aplauso porque se lo merecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!